Y preste mucha atención al temor que tienen algunas personas por el avance de la inteligencia artificial, ya que han indicado que podrían reemplazar las actividades que muchas personas realizan. Pues preste también atención entonces a la acción que realizó Sumit Sa, fundador de la empresa de la India, Dukan, reemplazó el 90% de sus empleados de servicio al cliente por un chatbot de inteligencia artificial. La decisión del director ejecutivo trajo una lluvia de críticas en las redes sociales tras asegurar que fue difícil, pero necesario. En esta línea, el CEO aseguró que la herramienta digital mejoró drásticamente las respuestas iniciales de los clientes y el tiempo de resolución de sus consultas, afirmando que el servicio que ofrecía siempre había sido un problema para la empresa, por lo que quería solucionarlo. En este caso, los humanos fueron reemplazados, con el fin que los usuarios puedan contar con un asistente virtual, el cual corresponde a todo tipo de consultas con rapidez y precisión. Sumit Sa fue acusado de trastornar la vida de sus empleados con su despiadada decisión. Entre las quejas en Internet, el dueño de la empresa aseguró que dará explicaciones sobre la asistencia a los empleados a través de LinkedIn, porque en Twitter la gente busca rentabilidad y no tanto simpatía. ¡Gracias! ¡Gracias!